Ahora, igual que ayer, vamos a hablar sobre comidas y frutas. La idea era hablar sobre frutas, comidas y sustantivos, pero ayer nos alargamos mucho y solo quedó comidas y frutas, así que vamos a terminar esta semana solo con comidas y frutas, porque sí fue una clase bien provechosa ayer. Aprendimos muchas cosas que desconocíamos y entonces vamos a retomar todo eso, porque hoy las personas que se conectan son nuevas. Ajá, vamos a hablar sobre la comida y las frutas. Ellos les van a hacer preguntas sobre algunos platillos que hagan falta. Ya hemos visto varios nombres de platos de comida, como se dice, algunas comidas, pero puede ser que tengan algunas dudas, ¿verdad? Entonces, ahorita van a comenzar ellos a preguntarle. Así que queda ya, es tiempo de ustedes. Aprovechen, pregunten. Aquí está la Nancy para ayudarnos. Empieza. Hola, hola. ¿Yek, siutak? ¿Yek, siutak? ¿Quién te llamas? ¿Najan nene mi yek? ¿Najan nene mi yek? Sí. Yek, yek, yek. Yek, yek. ¿Susun yek? con respecto a las frutas en el listado que estábamos observando en el que vimos en la clase no encontré manzana no sé si hay una palabra para ello bueno la manzana eso no tiene otro nombre no le puedo decir ni le puedo mentir ponerle un nombre de mi pensamiento la manzana no tiene otro nombre debe ser que no es de aquí no es de estas tierras ahorita me puse a buscar y dice que es de zonas templadas de Europa sí, no era propia de acá ah pues sí, por eso no lo no lo conocieron los antiguos así es tampoco hemos visto que tiene nombre el mango ni el coco el coco tiene algún nombre no tiene no no tiene porque quizás los señores que nos enseñaron no no nos dieron cuenta quizás porque solo el coco no tiene nombre ni el mango el mango lo mismo el color que tengo es lo mismo porque hay unos mango bien rojitos coloraditos y unos amarillos pero solo eso de allí que nos digan que tenga otro nombre el mango no, nunca nos han dicho entonces por ejemplo si yo quiero decir que me gusta el mango ¿cómo puedo decir Nancy? a mí me gusta no, nunca nos han dicho ni el mango ah ni el mango no, nunca nos han dicho ni el mango ni el mango mango o mango 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 ajá sí 乖 que va ya que se presentó el montón de gente después de un montón de ventas de gente Muy bien Bueno, lo que los compañeros están pensando ayer me pareció bien interesante lo que nos compartía sobre las pupusas Ah, sí ¿Cómo podemos decir pupusa de frijol con queso pupusa de de queso pupusa de chicharrón Sí, todo eso sí tiene nombre Dice por ejemplo las pupusas de queso con frijoles dice así en Castilla, después decimos nosotros Muy bien Ahí lleva el queso y los frijoles También si solo es de queso Mayanet maya tishti tishti puyek tishti puyek No, se puede también Iwan Iwan o Wan, ¿verdad? Cualquiera de las opciones Muy bien Lo que sea más fácil lo escriben Si es Iwan, mejor Ajá Sí Y ahora si es de chicharrón Nancin de frijoles Y Nancin yo he oído que a las bueno las pupusas hay unas a las que la gente en Castilla le dice revueltas habrá nombre para decir pupusa revuelta aunque ya sabemos lo que lleva la pupusa revuelta pero podemos decir una palabra que diga revueltas o o tengo que decir qué es lo que lleva Revueltas porque lleva de todo Ajá ¿Cómo podría decir eso en Nahu? Al principio solo le logré escribir porque yo estaba escribiendo Nancin que lleva todo Sí que lleve todo Ajá Eso sería la revuelta ¿verdad? La revuelta Muy bien ¿Quién más tiene preguntas? Entonces literalmente sería pupusa y queso y la primera digamos sería pupusa y frijoles y queso Así es Sí En Castilla Sí Es que con el con el Iguan el Iguan y el Guan son dos palabras que se parecen ¿verdad? Ahí pueden escribir lo que les hace más fácil escribir creo que es más fácil Iguan Sí Porque el Iguan sería con ¿no? Sí Es que lo que pasa es que aquí Iguan no es que signifique con sería I la I es un posesivo ¿de quién es el posesivo? De él o de ella o de eso y el Guan es I o sea que le está indicando que está I una cosa más es decir para hacer una traducción nosotros diríamos con con y aquí solo decimos I I I Ajá One solo I y Iguan con pero pueden podemos usar las dos ¿verdad? Sí He visto que sí pueden intercalarse ¿Qué más? De hierbas Nancy y la menta ¿tendrá nombre? Bueno esa es la menta es este porque esa hojita también es ajá es este is what is what tecua porque lo que es fuerte se dice ajá sí is what tecua como que pica como que enchila un poquito sí eso pica sí es la menta pues ya tenemos nombre para menta es que ahorita con esto del coronavirus la gente tomó mucho té de menta es que vale como que es más mejor la la medicina de hierbas sí cálleme bien porque es la pura sustancia de la de la hierbita y como que cálleme bien sí porque antes anteriormente cuando yo crecí nadie usaba como no había ni farmacia ni tienda nosotros vivimos aquí en el cantón no había nada que para un malo no hemos podido vencer con la con el poder de mi Dios no hemos podido vencer las enfermedades grandes solo con hierbas y sí sé que las hierbas son medicinas pero en el nombre de Jesús que más que más los compañeros que están que casi no han hablado pregunten sin pena habría un nombre casi no se la escuchó Danesis que si para la manzanilla habría un nombre o hay un nombre no Manzanilla solo es un como un montecito es como podemos decir Céjar al Chin solo ese porque no no tiene otro nombre Céjar al Chin Ajá para el Chin Nancy y cómo se llama la una hierba o algo medicinal como una medicina pero la sustancia nosotros yo lo que le tengo fe para cuando le duele uno el estómago a veces al de repente no sabemos ni por qué empieza a doler el estómago más con los niños yo digo en mi puro pensamiento Dios quizás me dio ese ese pensamiento de pensar que yo solo yo curaba a mi hijo hasta nosotros también solo cocía uno cortaba unos cojitos de de pasote unos cojitos de hierba buena y dos hojitas de limón y con eso nos quitaba el mal que sentíamos por eso tengo una fe que si valen más las hierbas a veces uno lo tiene en la casa pero si no sabemos que es que es una gran medicina y para el para el dolor de a veces daba antes seguido daba a la gente les caía la conocida en la fiebre grandes calenturas frío y dolor de cabeza y deja de se le quitaba el apetito de comer ya no podía comer nada y nosotros mi madre ella nos enseñó a cocer las hojas de limón hojas de mango hojas de marañón y este hojas de naranja agria y con esas con esas hojas se hacíamos tres baños y también la un montecito que es grande son que en Santo Domingo hay bastante que se llama verbena ese es buenísimo para ese mal y entonces con tres baños que nos hacía mi mamá con eso sanábamos sin andar buscando un médico ni nada con esas con esas aguas que mi madre lo cosía y nos bañaba hasta ellos también había una vez mi abuelita le había caído un mal de frío y calenturas que estuvo tres meses y ella nunca nunca se sanaba y mi abuelito le dieron la receta a un tío que empezó a hacer ese baño con con verbena y todas esas hojas que le digo como hojas de limón hojas de mango hojas de naranja agria esa ha sido la medicina de nosotros antes antiguas esas son medicinas que nosotros usábamos en aquel tiempo más pobre y no había dónde comprar una medicina en las tiendas ni había farmacia teníamos que ir lejos hasta son sonate y teníamos que ir caminando a pie pasando esos ríos tan grandes en invierno que crecían mucho y con esas hierbas que cocía mi madre con eso nos bañaba y se bañaban ellos aunque sean adultos y con eso se sanaba y hasta hoy que estoy viva todavía esa era la medicina de los antiguos de antes cuando yo crecí y cómo le decían qué nombre tienen esas hierbas digamos una hierba medicinal o algo así tiene algún nombre sí se llama bueno nosotros ocupamos hoja de siempre de mango hoja de marañón este y verbena que es un monte que huele aquí como aquí había aquí cerca en estos regables pero como ahí pasan volando los montes todos cortaron ya no ya no hay pero esa hierba sí es buena con que dice que hay un monte también que entre los niños les salía les salía por todo el cuerpo como salcullido que decían que se llamaba sarampión los dos médicos antes no sabíamos pero la gente de antes le habían puesto un nombre sarampión que era un granitero chiquitito que parece salcullido y viste que ese ese mal y les daba calentura a los niños a los niños les caía ese mal y este abundaba pero donde quiera en el monte en los patios en las casas ahí donde uno sembraba milpa en el campo si es que había bastante que se llama escoba amarga 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 es el agua de ese monte y ese se usaba para barrer porque hacíamos escoba también se llamaba escoba amarga pero mira con unos tres baños que hacían las señoras con esa agua de ese escoba amarga solo eso y se sanaban bien sanos que el higuerito a los tres días todo se le ha borrado ya se le ha quitado las calenturas y bien sanos ese era el remedio de antes la bellecina que tenía los señores de antiguas de antes y eso me ha quedado a mí porque no se me ha olvidado lo que lo que antes era medicina pero que ahora ya no usan eso porque abundan hay clínicas hay médicos hay farmacias donde ir a comprar medicina pero antes no antes solo con solo los montes que hay en el campo con eso nos sanábamos esa era la medicina pero no es haral y tú haral tapastiani guni ah sí tapastiani en náhuatl sí haral tapastiani las hierbas que curan hierbas curativas como pakti es medicina ¿no? sí pakti porque es medicina pero eso es en general para digamos una hierba que es medicinal que le ayuda a usted con su estómago ¿sería pakti o solo sería pakti como una pastilla? no pakti también porque se sana uno y se toma la hueta y fíjese que hay una otra cosa se llama sukunay aquí abunda los palitos de sukunay ¿y eso qué? sukunay es un ese es un un arbolito un palo algo pequeño pero se llama ¿y así se llama en náhuatl o en castilla? sukunay se llama en náhuatl sukunay sí se llama la hoja y en castilla se llama sukunaya eso sí nunca le he oído no sé si lo estoy escribiendo correctamente porque eso sí no lo conozco algún día va a venir aquí y lo va a conocer que aquí tenemos y en la ese sukunay sirve para el dolor de estómago ahí le ponía a mi abuelita este una dicen las señoras memas sukunay y nelga la cáscara de laurel y este un pedacito de cáscara de guarumo y hacen una sola una sola en una sola olla lo pues en todo esas medicinas y es bueno cuando el dolor de estómago le da la gente que hasta la vez existe porque ahí estaba por ahí abajo estaba una hermana que ella me contó qué es lo que le había pasado le agarró un gran dolor de estómago y le agarró este diarrea entonces ella dice ya no hallaba qué hacer porque ya no se sentía bien y de repente se acordó y se mandó un hijo los hijos que tiene le mandó a los hipotes que le van a buscar esa medicina y ellos mismos ella les explicó cómo iban así y se lo hicieron se tomó dos tazadas tibiecitas dice de esa agüita con eso se sanó y se va ese mal tan ese mal es malo porque si no anda listo bien que hasta lo puede matar aún y se sanó me dice ella todavía existe en ella existe esa medicina con eso se curó ella y hay bastante hay otra señora que ella dice nunca ha ido a ninguna clínica ni ha llevado los hijos ni donde el médico que ella todavía ella para ella hay medicinas hierbas en hierbas medicinas caseras dice ella sí y como tiene la fe que no no se le ha olvidado que es lo que es bueno para cada mal ajá ya no ha gastado nada ya tiene los hijos hombres ya grandes y ella da consultas o solo para ella no solo para ella sabe que es bueno sí sí y en el pueblo ya no hay personas que den consultas así verdad o todavía hay escondidas no no ella no yo solo sé que está usted haber conocido don cipía no es el único que se oye de nombre de nombre ajá en persona oigo decir que da buena medicina yo nunca he ido allí y cómo le decían a él que era como tapastiani tapastiani pero sí de cosas naturales ajá en santo domingo vienen de lejos dice a pedir a consultar y da buena medicina según oigo que dicen que da buena medicina sí ahí vive en santo domingo pegado a la comunal donde estaba la cuna antes ah ya pero allí vive ese señor sí qué bueno es afamado que da buena medicina qué bueno eso es bueno saberlo porque lo podemos encontrar Nancy no sé si tiene alguien otra pregunta para la Nancy o le o les puedo preguntar yo algo que creo que es muy importante saber alguien quiere preguntar antes no Nancy digamos que nosotros ahorita digamos que usted nos quiera preparar un platillo un algo en así sólo para conocer las palabras digamos que usted quiera por ejemplo tamal no porque no podría echar los tamal no podría echar los ingredientes digamos usted esté haciendo una sopa de pollo por ejemplo es lo más fácil entonces a la sopa de pollo vamos a ir por partes primero qué es lo que va haciendo y lo vamos a ir anotando para saber cómo es que hacemos una receta nosotros entonces por ejemplo empecé no sé si quieren empezar desde que maten al pollo o ya con el pollo muerto como podemos decir por ejemplo matar el pollo por ejemplo digamos que va a ser una gallina y cómo matamos al pollo ah y antes de eso verdad que para gallo no hay nombre ¿verdad? ¿cómo dicen gallo? no este se llama Uguich Uguich Puyo ¿sí? porque es gallo Puyo ah muy bien Uguich Puyo bueno para hacer una sopa de gallina hay que preparar antes antes de de matar la gallina ya cuando tenemos todo el preparo ponemos la agua a herver ¿cómo decimos eso en agua? poner a hervir el agua a hervir y humilio Mujer, 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 mujer. 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 Mujer, mujer. Mujer, mujer. Mujer, mujer, mujer. Mujer, mujer, mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, mujer, mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, mujer, mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, mujer, mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Mujer, 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 mujer. Hay en cuenta que usted puede decir, ¿qué ajuiar? Ajuiar. Usted puede decir, ajuiaga. Ajá. Muy bien. Después, ah, bueno, ah, también escuché que le echó a su sopa, le echó arroz. ¿Cómo le decimos? Le eché arroz, o le pongo arroz, le pongo, porque estamos haciéndola, le pongo arroz. ¿Por qué decimos? Le pongo un poco de arroz, aquí le echamos cejote, cuando hay flores del oro, hay hojita de alcapate, como digo, ahí depende de la, cada, cada quien como le gusta la sopa. Le echamos hojas de alcapate, y cuando no hay, porque hay olor directamente para la sopa, pero como aquí, si no vamos a sonzonarte, no hay, por aquí nomás no hay. Le ponemos otras cosas para que agarre, agarre gusto la sopa. Bueno, supongamos que entonces ya echó todo lo que le teníamos que echar, y digamos que, como decimos, que se deja cocer, porque todo lo echamos, pero después queda hirviendo, ¿cómo podemos decirlo, dejamos cocer? Nema, cocolaga, maúk, sijek, netisla, allí que hierva la sopa, que se cueza bien la gallina, por eso la cocinera tiene el deber de ir a darle vuelta, para que se cueza bien, por todos los lados. Y ahora, ya está bien cocido, se saca en un plato, se talliste en un plato, ahí se pone la gallina, En castilla se dice un ensartador, si no hay este parrilla, no hay parrilla, pero en un plato haría mejor, encima no se, no se calle, no toca la, no le cae ceniza. Entonces ahí se le da vuelta y vuelta hasta que quede bien doradito, por eso dije, neti, corcuepat, managa, tultik, chin, tultik, que está bien doradito, ese es el nombre, se dice, bien doradito la carne de la gallina, ya cuando ya está todo bien dorado, se vuelve a sacar de allí, se pone en otro trasto más grande, ahí corto la mitad de los pedazos, decía, en náhuatl, ni rutuna, se tagutun, neta tagutun, uanpewa, ni tamazmaga, mage, muchigas, ya huiryunen, ni yayo, netizlan, uanikmaga, ni cuida netizlan, que neta gutunti, ni talía, pak, neepatzna, de nenekuiga tamal, ni cuida yistat, kahinegi kuayistat, en tamal tutunik, y awigemilistu, tixee, tixee, tamal, guach, guachinegi kuatama, cuando ni talía, ni paliyun, ni, ni, ni yayo, ni tila, temutentatía, ni onaganusa, ni, no tiene otro nombre, que nosotros decimos, cuchara, 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 y entonces ya se, ya se pueden servir, cune, entonces nada, muy bien, muy bien, Nancy, otra pregunta, supongamos que estamos en la mesa, y entonces yo quiero pedir, la pechuga, ¿cómo se puede decir pechuga de pollo? así se llama la pechuga en agua y el pechuga como el pecho de la gallina y se le dan solo uno y el pechuga porque como son dos pechugas se sacan dos tapas de la pechuga ¿quieres solo uno? pide uno ya saben una pechuga son las dos digamos y es el pech gracias bueno ahora creo que con esto de la receta ya estamos porque ya ya se la comieron, ya la sirvieron ahora no sé si los compañeros tienen más más que agregar alguna otra pregunta que quieran hacer frutas una receta para un buen curtido el curtido lo puede hacer de aquí este mi nuera hace el curtido de de cebolla pero me ha gustado que bien rica la cebolla ya curtida le ponen ejote repollo cebolla y que más le pone zanahoria así picadito y le pone le da gusto de la sal le echo un poquito de sal que da el gusto como nosotros siempre comemos y le deja en un trastecito como en un botecito ahí le echa el vinagre y le deja que pase la noche ahí con ese con el vinagre y ahí le pone chile también si hay chile fuerte pone unos chiles picados o solo partidos por mitad le quita la semilla del chile ¿para qué? porque la semilla es dañino comer solamente la comida del chile bota la semilla y lo deja ir en el vinagre pero queda un curtido pero bien sabroso para comer para ponerlo en la mesa cuando uno almorzar si le gusta aprueben algún día y lo van a probar que rica queda ¿y eso usted lo come con con todo o solo con pupusas o? con pupusas y con frijoles ok con todo se come alguna comida con arroz algo guisado ahí cae bien ese chile bien rico en el centro mi casa así así acostumbra mi muera Nancy y acaba de mencionar el vinagre ¿el vinagre tiene nombre en náhuatl? este como ese lo hacen de chicha atzupélek atzupélek lo hacen de fruta yo he visto en Sansonate que está una señora que ella perennamente vende vinagre tiene unos grandes guacales con solo fruta porque tiene cáscara de piña marañón manzana y ahí le echa le pone el agua que llena el guacal y le pone dulce de atado sale un vinagre ya cuando ella agarra punto porque eso tiene da punto también empieza a herver como chicha que toma los bolos antes por aquí solo chichería de donde quiera Nancy yo para chicha también he escuchado otra palabra he escuchado pihuasta no aquí le decían pirula le dicen ¿cómo? pirula 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 y eso lo hacen de maíz sí de maíz el maíz el vinagre refinado de maíz lo hacen también de los vinagre de fruta y lo hacen de un montecito no me recuerdo cómo se llama pero ese lo ponen también en agua en agua caliente ya despide todo el color del montecito que venden en las ahí donde venden especias se me olvida cómo se llama ese monte pero pero es más mejor el de fruta o el de que lo hacen de chicha la chicha que había tenían antes la gente por aquí en estos lugares se ponían lavaban el maíz y así crudo bien lavadito y lo ponían en una en un huacal con hojas de huerta y allí quedaban lo ponían al sol a solear que pasaron un día siquiera arriba a que le pegue el sol y ya los tres días ya amanece que ya ya está nacidito la la milpita ya tiene la ha nacido ya las milpitas se ven los ganchitos que tiene ya cada granito de maíz ya entonces ya preparan la olla una olla grande de barro y lo ponen lo ponen en ese en esa olla le echan agua y le echan algunos dos o tres tres atados de dulce ya los tres días está pero la la chicha está que herve y huele puro alcohol y de allí sacan el guaro chaparro por eso se siente como que es alcohol el olor de esa chicha si lo quieren para hacer vinagre lo dejan que pase pase de de punto ya queda el vinagre ya libre y lo sacan en un trasto y lo cuelan y ya venden la botella de chicha pero de vinagre pero todavía tiene olor al maíz un olor bien bien rico se huele el vinagre pero ese es más mejor que quizás que todos los vinagres que hacen de fruta y allí tiene la gente para vender por botella como uno quiera comprar y con eso se hace el curtido porque hay una que hace el curtido solo con jugo de limón pero no es bueno como le echan vinagre vinagre es más sabroso queda queda más sabrosa la la más sabrosa del curtido que que se hace bien quien más quiere preguntar algo las compañeras pregunten pregunten ispinahuat ispinahuat les da pena les digo ¿usted ha probado la chicha? sí, pero dulcito sin alcohol sin alcohol como que hay hay veces que venden la chicha bien o como modo de fresco y hasta le echan hielo pero dulcito es como cualquier fresco que se quiera tomar cualquier persona lo puede tomar pero es bueno tomar cuando ya la gente se embola cuando ya tiene cuando ya está punto ya ha dado punto la chicha entonces es malo porque para los bolos no porque para ellos es una gran cosa con una medida que antes valía 15 centavos una gran guacalada de chicha vendían la gente con un dólar con un colón antes eran colones con un colón se embolan unos dos días era barato así venden igual en Perú los peruanos venden chicha también y es similar tienen una con alcohol y una sin alcohol sin alcohol porque no no ha dado punto todavía porque cuando da punto eso herve puro alcohol de verdad y verdad que hay unos como cántaros o unos recipientes de chicha no sé si es de chicha o de otra bebida que las ponen bajo tierra como la chicha es para que se mantenga fresquita sí o si no lo llenan en un en un carito de ese pero es el que ya han sacado el baro chaparro como ese antes era prohibido quizás ya no por eso lo enterraban para esconderlo pero cuando aparecía dueño lo sacaban creo que es para fermentarlo también porque la chicha tiene que ser fermentada así creo que lo entierran para que se fermente más entonces por algo lo esconden sí 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 tierra sí guinaya tantal quien más pregunta ya viene semana santa ayer preguntaron sobre el pescado seco ¿cómo se dice pescado seco? mi chinguáctuc mi chinguáctuc Nancy y para la torreja habrá nombre hacen torrejas en santo domingo Nancy eso nunca he visto nunca he ido para semana santa con ustedes antes se oía se oía pero yo nunca he visto cómo lo hacen y eso no tiene nombre quizás en náhuatl ha de ser ipuzunga te existe ipuzunga ipuzunga te existe como es de huevo lo hacen pero ipuzunga y por eso ese que es usted ajá da un un olor bien un chiquillo que tiene con ese puro huevo espuma de huevo es y es ipuzunga porque se hace como un revuelto como que se junta como que de tanto meñar y meñar y meñar y meñar y pues echa una una espuma ese es lo que ese es lo que para esas cosas así así lo hacen pero tiene un un olorcito a huevo crudo como es crudo puede ser crudo la pura espuma del huevo crudo si que más que más pregunten aunque no sea del tema pero pregunten usted le dice a las tortillas pues dos preguntas que tan frecuentemente come tortillas todas las comidas todas cada vez que come o de vez en cuando y como le dice usted le dice tamal o le dice tashka no yo digo yo le voy a decir a mi náhuatl tashka tashka La... Ahora le voy a decir en Castilla, nosotros desde que yo crecí toda la vida hemos comido tortillas y se desgranaba el maíz y se ponía a cocer. Se ponía a cocer en el tamal y ya cuando ya está cocido se lavaba el maíz, ya lavaba el tamal y se molía en la piedra de moler que se dice metat. Ahí hacíamos las tortillas, por eso dije, solo tortillas de maíz. Con eso hemos crecido todo aquí, todo el lugar de que por aquí de este lugar de San Salvador, aquí donde vivimos nosotros, en los cantones y en los pueblos, solo tortillas de maíz comemos. Pero tamal es la tortilla, pero ¿cómo se le llama la acción de hacerla, Nancy? No, 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 yo digo el tortear. Y tashkalua. Ajá, por eso es que quizás... Tashkalua es tortear. Muy bien. Y la palabra tashkal, o tashkal, la tashkal, ¿la entiende, la reconoce o no? ¿No? ¿Qué es tashkal para usted, Nancy? Nosotros hicimos la tashkal a la palma de las manos. No es la tashkal, dice, por eso nosotros torteamos. A tashkal. Ahí sale tortear, entonces. Ahí hacemos las tortillas, pero dice tashkalua. Sería más como palmear, entonces. Sí, eso, sí. En Castilla no tiene que palmear, pero en... Galanchín. Ni tashkalua. Ni tashkalua se nota mal. Yo voy a tortear, voy a echar una de mi tortilla en un comal. Otras tenemos comal de barro, en eso echamos las tortillas. Nancy, ya me dio hambre a mí. Ya no he tomado la sopa de gallina. Yo mejor con tortillitas y unos frijolitos y ya. Esa es la comida de todo el mundo, los frijoles. Comida para todos. No solo nosotros, pobrecitos. Porque he estado trabajando donde, señores, cuando yo fui joven, estoy trabajando en casa. Pero si los frijoles es comida de ricos también. Es la comida bien rica, eso los frijoles. Todos los días. Más nosotros que por aquí que somos más pobrecitos. A veces, hasta los frijoles escasos. En Conequí no hay ni dónde ir a comprar. Hay que ir lejos a traer los frijoles. Cuando nosotros sembrábamos milpas. En las milpas sí, había de escoger clases de frijoles. Ahora también hay. Pero ya frijoles de matocho, ya pocos son los que siembran. De matocho es frijoles de tienda, que decimos. Por aquí solo hay frijoles, matocho. Pacheco, perú. Hay. Y las milpas. Siembran la gente. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene preguntas? Para esta temprada que viene, de su mano santa también se acostumbra a hacer conserva. Bueno, no son conservas, son dulces, ¿no? En este caso, jocote en miel o ayote en miel. Ahí solo le agregaríamos la palabra supelec. Sí. Supelec porque mayormente que esas cosas, si no lo hacen de azúcar, lo hacen con dulce de atado. Es necti, ¿verdad? ¿Cómo diría entonces ayote en miel y jocote en miel, Nancy? Sí. Aquí en náhuatl se dice, shugo tu anecti. Ayugo anecti. También el camote que hablamos ayer, se hacen también los dulces de camote. Sí. Ni que no usan ne gamu o anecti. Es la misma cosa que se puede hacer dulces también. Hasta mango también hay. Sí. Mango o anecti, ¿verdad? Aquí en mi náhuatl, hace de esos mangos en dulce, pero lleva bastante dulce porque el mango es algo, decimos, ne mango, shigautuk, porque ya casi está medio amarillando ya, bien sazón. Shigautuk. Ne mango, shigautuk, porque ya está bien sazón, casi amarillo. No maduro, no que shigautuk. Shigautuk. Y gautuk, el mango sazón. Y gautuk, el mango sazón. Bueno, entonces nos quedan 15 minutos, entonces tal vez en eso nos puede, ayer les gustó a todos los compañeros la historia de la nanahuatzin, nansin, tal vez nos cuenta eso, con eso nos vamos despidiendo ya. En mahuatl, les gustó a todos los compañeros. Me había olvidado algunas palabras, ya poco, pero después me acuerdo también el canto que dice cuando llueve. Ah, sí, sí. Al final tal vez la podemos cantar también, para que se lo aprendan ellos. Vaya. Sí. Entonces nos puede hacer el favor, Nancy, de contarnos caso. Caso dicen a los cuentos, ¿verdad? Sí, historias que han quedado. Todas las historias de nanahuatzin. De nanahuatzin. Mi abuelito nos contaba que había una vez en una calle, dice, en una montaña, iba un señor, un anciano con un saco de maíz en el hombro. Y dice que encontró un hombre malo, le pegó con el machete y le cortó la cabeza. Y la cabeza de ese señor se fue robando a un barranco. Bueno, recogieron, llegaron a los familiares, recogieron solo el cuerpo de la persona y la cabeza no vieron para dónde había caído. Porque decía mi abuelito que era un barranco en Gondo. Y ya después nadie se dio cuenta quién lo había matado, ese pobre señor. Entonces dice que iba una ancianita recogiendo chiribisquito, dice, dañando como la gorila en la calle. Y volteó a ver al asiento del barranco y vio que ahí estaba, había nacido, estaba un palo de morro. Pero ese es un morro grande, decimos huacal, en Castilla, en Náhuatl se dice huacal. Entonces dijo a la anciana, ve, ahí está un huacal, se lo voy a ir a cortar, está maduro porque había un amarillo, está allá. Y así con mucho cuidado pudo bajar la anciana hasta al asiento del barranco y cortó el morro y se lo llevó. Al llegar a la casa, dice, con una sierrita partió el huacal, sacó dos mitades y cada mitad del huacal, allí tenía un niño a cada tapa del huacal. Eran dos niños, salió en ese morro. Entonces dice, ¿qué dijo? Y la señora anciana, ve, dice, estos niños, qué bonitos y están bien vivitos. Entonces yo los voy a criar, los voy a tomar como mis hijos, los voy a querer mucho. Sí, de primeramente ella los crió, pero ya después se portó muy mala con ellos. Y entonces dice que les mandaba a traer leña, a buscar leña. Iban los dos, no llevaban un poquito, sino que grandes palos, para un enorme palo, bien grandes, con todo y las ramas. Le llevaban leña y iban los dos. Ella les mandaba, vayan a traer agua al río porque era, o sea, un río, vayan a traerme agua porque no tengo. Y los cipotes agarraban unas redes. Si no, se llevaban un saco o a veces un canasto y se llevaban un canasto cada uno. Y se iban corriendo al río a traer agua. Al ratito llegaban, si llevaban las redes, llevaban pero llenísimo las redes, lleno de agua. Que cualquier niño no iba a poder hacer eso. Y todo eso ella nunca se dio cuenta que se hubiera dicho a estos niños, saber qué son, por qué pueden hacer eso. Que ningún otro humano va a poder traer agua en redes o en un saco o en un canasto. Entonces, y les mandaba que vayan a pescar. Y los cipotes, dice, ya eran unos muchachitos ya grandecitos. Se iban, dice, a pescar. Uno llevaba un saco. Se iban los dos. Y al llegar al río, dice, uno se acostaba a media río. Y donde él se acostaba, el agua se regresaba para arriba y el lado de abajo quedaba bien seco. Y un camaronal que quedaba ahí brincando en lo seco. Entonces el otro agarraba los camarones y lo llenaba en un saco. Y a donde llenaban el saco, se iban. Y así hacían cada vez que los mandaba a pescar. La señora, ella, quizás se iba a vender los camarones porque no les daba que comieran. Entonces le dijo, dijo uno de los cipotes, mamá, yo quiero comer un camarón. Ayer trajimos. ¿Y qué camarón si ya no hay? Y ayer trajimos bastante. Nosotros queremos comer camarón. Y me dijo, usted, ya han comido. A mí le dice cómo tienen los labios. Ella dice que un camarón grande le quitaba la gordura del camarón y todo le juntaba a los labios de los cipotes cuando están dormidos, cuando despertaban llenos de gordura de camarón. Les decía, ya han comido. Tóquense los labios, ahí tienen bien. Hasta se han dejado manchados los labios. Tienen la gordura del camarón. Está ahí al comido y qué más quieren. Y solo así, un día nunca les dio de comer camarón. ¿Sabe qué hacía la señora con los camarones? Quizás los vendí. Ya hace tanto, dice que le dijeron. Mamá dice que le dijeron a la señora, usted mucho nos está molestando y nosotros ya no lo soportamos. Se está portando muy mala con nosotros. Lo que vamos a hacer, nosotros le vamos a poner unas pruebas si usted no lo puede hacer. Nosotros le vamos a matar y el corazón le vamos a quitar y lo vamos a comer. Y solo así le decían, ya los cipotes, ya a ella ya les tenía un gran miedo. Ella empezó a comer basura, tragaba basura, hojas, papel y pelos de maíz. Pensando que eso iba a cubrirle el corazón y cuando la mataron no la iban allá al corazón donde está. Bueno, dice que le decían, vaya mamá y vamos al río y llévese un saco, vamos a traer agua. Nosotros vamos a traer agua y usted también, tráigase el saco lleno de agua. Nosotros vamos a traer agua. Esa es la primera prueba que le hicieron y que la pobre señora metía el saco en el agua, todo el agua se salía, lo volvía a meter en el agua y nunca. Y ellos llenaron los sacos, cada uno y se vinieron. Ahí dejaron a la señora que nunca venía de regreso llorando que no pudo, no pudo llenarse el saco de agua, como ahí se colaba. Entonces, no lo puedo hacer, vaya, esta es la primera prueba. Le vamos a hacer otra prueba, vamos a ver si lo puede hacer, entonces va a quedar libre y nosotros no vamos a ir. Dice que lo subieron arriba de la casa, del techo de la casa, se subieron arriba y lo llevaron a la señora, se subió también. Y ellos, dice, como son varones, empezaron a hacer, dice, a muchichas allá arriba, a orinar así arriba. Y como no eran cualquier psicota, y él dice que daban la rueda por toda la casa, una sola rueda, hacían de los orines de ellos, los dos. Y la pobre señora, como no lo pudo hacer, empezó a llorar. Ellos terminaron y se bajaron. Y la pobre señora, a saber cómo hizo para que se pudiera bajar de arriba de la casa. Bueno, ya es segunda prueba, hoy sí le vamos a hacer la última, dice, vamos a llevar a una montaña. Y la llevaron a la montaña, la pobre señora. Y cortaron un palo, dice, bien, este, el palo, no era, era muy, este, pando, dice, el palo. Y llegaron, le tiraron el suelo, el palo, y le dije, vaya, este va a ser la última prueba, porque ahora este es la última. Y si no lo puede hacer, entonces, hoy sí le vamos a hacer lo que le hemos dicho, que le vamos a matar y nos vamos a poner su corazón. Y la señora, llorando, pasaba las manos encima del palo, y cómo lo iba a poder enderezar el palo todo, pando, dice, no lo pudo hacer, vaya, dice, que ahí está viendo. Cómo nosotros nos pudo mandar con nosotros, nosotros le obedecíamos porque éramos pequeños cuando éramos pequeños, pero ahora ya somos grandes, así como ese palo, y a nadie nos puede enderezar. Hoy sí le vamos a quitar el corazón, y ahora ya, este es el último día que va a vivir. Y de verdad la mataron, dice, y le quitaron el corazón de la señora, porque no pudo hacer las pruebas que ellos podían. Entonces dice que, que este, cerca dice, estaba una casa que una mujer estaba, corteando, tenía el fuego bien, bien incendido, las brasas, y llega el hombre y le dice, me da permiso para asar esta carne. Ya lo había cortado en el lateral de un palo, y ahí le había puesto el corazón de la señora, lo llevaba y lo echó en el fuego. Y la mujer le dio miedo porque el corazón brincaba, y el corazón de la señora brincaba en la brasa. Dice, no, hijos, ¿por qué hacen esto conmigo? No hagan esto conmigo, hijos, a mí me duele. Y el corazón brincaba, dice, adentro del fuego, encima de las brasas. Pero como ahí lo tuvieron en el fuego, hasta que la señora quizás ya no habló, y de verdad se comieron la mitad del corazón de la señora, se comieron la mitad cada uno. Bueno, después dice que le dijo una, y allí se murió la señora, se terminó. Pero de allí luego dice, de ese mismo caso, una mujer, ahí salió la cabeza de la nanahuachi, dice que llegó, este, tenía una mujer que era bruja, y el hombre, el marido, no lo sabía. Entonces dice que se, la mujer salía a pasear, se iba a andar con nosotros, brujos, y solo dejaba el cuerpo ahí de noche, y el hombre, como él no podía nada, el marido, solo lo llenaba de ceniza, dice la, el hueco donde quitaba la cabeza, y que dejaba, ella se iba y se dejaba solo un, un palo de, un palo podrido de, de siete camisas. Y le dijo otro, otro brujo, mire, su mujer dice que esto está haciendo, yo no lo creo, porque ella aquí está, no es ella, vaya a ver, si no es ella, es un pedazo de palo, es siete camisas. Su mujer no está, ya va a venir, ya va a venir, no va a abrir la puerta, porque va a venir a pedir, que abriera la puerta, y si abren la puerta, esa cabeza te va, se va a brincar en, en el hombro, y nunca se va a querer quitar, nunca se va a querer bajarla, esa cabeza, solo la cabeza. Entonces dice que, pero como el hombre necio, le dijeron que no abriera la puerta, y él abrió un poquitito solo para ver como iba, y vio que la cabeza iba, y esa cabeza era la cabeza de aquel señor que lo mató al hombre. Entonces dice que pegó un brinco, dice la cabeza, y cabal en el hombro del hombre, con el hombre que estaba parado en la puerta, en un, en un esquinito, lo estaba viendo, y en la cabeza, y se metió, que era la, la calavera. Entonces dice que se brincó encima el hombro del hombre, y él bien afligido, porque él así dormía, él iba donde iba, esa mujer no le dejaba la cabeza, él miraba, él veía que era la, el rostro de la mujer. Entonces, y él no tenía, ya, ya no sentía tranquilidad, porque la cabeza nunca se le quitaba, nunca se le bajaba en la, en el hombro, ella andaba, lo andaba llevando. Y le dice un día, vamos a ir a pasear, vamos a salir, porque el hombre, ya ni fuerzas, tenía el marido de la, de la mujer, que vio él, que era una mujer, porque no lo dejaba comer, nada, nada, todo lo que el hombre quería comer, la mujer se lo quitaba, la cabeza, y la comida. Llegaron, dice, en un potrero, ahí es, había un palo de guirayol, al tronco del palo de guirayol, estaba una piedra grande, y le dijo, mire, dice, que bájese, bájese, por favor, aquí siéntese, ay, no, porque me va a dejar, no, dice, que le voy a subir a, a cortar guirayoles, y de allá, de arriba, le voy a tirar uno cerquita, para que los haga, y lo puede comer, solo grande, al fin, entendió, dice, la cabeza se bajó, y se sentó, quedó sentada en la piedra, el hombre arriba, dice, cortando guirayoles, de repente, iba, venía corriendo, un gran venado, dice, que los monteadores, lo habían corrido, pasó en carrera, ahí es donde estaba, ya sentada, debajo del palo, entonces, me volteó a ver, y dice, ay, no, 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 en el, en el hombro de la, del venado, y como el venado, no está acostumbrado, llevar carga en el lomo, y sale corriendo, y ella bien, pegado en el lomo, del, del venado, y el venado, iba brincando, de cara, en un barranco, allí, en ese barranco, cayó el venado, y cayó la, la nahuatsuin, allí terminó, la vida de, de esa, cabeza, que le engañó el hombre, y después, dice, que después, volvió a revivir la cabeza, cuando vio, dice, llegaron a un, gran cerro, de pura peña, y vieron, que salían, ahí salían, ya los son popos, con granos de maíz, dice, que dijo la, entonces, ya era, se había convertido, una mujer, ya llevaba la cabeza, pero ya era una mujer, pues dice, que dice, dijo ella, bueno, y estos animales, de donde sacan maíz, aquí no hay maíz, dijo la, la mujer, entonces, dice que, dijo, pero, voy a partir esta, esta peña, para sacar ese maíz, y un gran, espinero, de Iscanal, dice, que había por, todo y donde salían, los son popos, en la puerta, de ese cerro, y va a ir, agarra patadas, dice, a los tres patadas, que le pegó ese cerro, se abrió, vean, un gran brisón, entonces, dice, que dijeron, los pájaros, esos, chiripillos, que en náhuatl, se dice, zumpales, zumpales, se llaman, esos pájaros, en náhuatl, en castilla, se dicen, chiripillos, dice, que ellos decían, porque dice, que en náhuatl, ahí se quedó, bien, prendido, de las espinas, de Iscanal, mientras que los son popos, siguieron acarreando, el maíz, ahí fue, dice, dice, mi abuelito, ahí fue, que en náhuatl, sacó, el maíz, donde estaba, que nadie sabía, donde había maíz, y ella fue a dar, donde, ese cerro, donde salió, el maíz, y ahí fue que se pudo conocer ahora conocemos el maíz ahí terminó el caso de Nanahuatzin que interesante Nancy esa parte no la conocíamos lo del maíz Nancy está bien bonito porque entonces, pero una pregunta ¿quién fue quien partió el cerro? ahí me perdí un poquito, ¿quién partió el cerro? Nanahuatzin Nanahuatzin, ah ya Nancy, y usted sabe si los muchachos de los que salieron del morro tenían algún nombre yo he escuchado, leí en un libro que se llama Tepehuas ¿a qué le suena esa palabra a usted? no, no sé, bueno como cada quien digo, sacaron quizás como le pusieron el nombre otra cosa mi abuelo decía que de allí esos dos muchachos de allí empezaron los huracaneros vaya, voy por ahí empezó ya de los huracaneros ellos eran huracaneros ¿los hijos de ellas son los primeros huracaneros entonces? sí, sí, así es lo que halló la señora y los morros sí, sí, sí tiene mucha entonces ellos como que ellos como que tenían algún poder con el agua ¿verdad? porque podían llevarla podían eran los primeros brujos quizás los primeros brujos exacto porque hacían si eran huracaneros es decir que había mucho viento hacían viento hacían huracanes ¿verdad? sí eso otra vez por ahí empieza lo que es cierto porque mi abuelita decía que decía el hermano de ella llegaba y le decía el papá hijo no va a trabajar no va a almorzar le decía la mamá llegaban de trabajar como trabajaban en el campo como cualquier hombre porque ese muchacho nació de de una mujer la abuelita la mamá de mi abuelita ella tuvo ese niño que se era nadie lo sabía que era arbolario dice que era brujo así nació sí qué interesante Nancy entonces sí ellos fueron los primeros huracaneros los dos que salieron decimos en Nahuac netic en Huascal porque son dos mitades estos huacales Huascal Huascal ajá sí sí así se llama gracias Nancy qué interesante estuvo todo hoy entonces bueno ahorita ya nos pasamos cinco minutos pero no sé si los compañeros quieren que escuchar la canción que cantamos ayer una de las canciones Nancy que quiera cantar de las que cantamos y con eso terminamos muchas gracias así así Cantaba no, Stacia. Así cantaba ella, ¿eh? Ese es el de la lluvia. Ajá. Cuando truena y se pone oscuro, a veces llueve y a veces alumbrando el sol, pero como Dios manda al agua. Esa es la canción de la lluvia. Sí, ahí está, lo estaba escribiendo. Muy bien, muchas gracias. Ya nos cantamos en eso y cantamos cuando nos bajaba en la turma. Sí, claro, sí. Siempre mando cancioncitas, pero no es así. Sí. Y entonces, ahí los niños cuando, ah, ellos decían, ellos a nosotros nos cantaban, los alumnos, porque decían. Este, la canción de Tamachitiane. Que ellos nos saludaban a nosotros cuando ya se iban. Ah, dice, como en la mañana, pues cuando llegaban decían. De la canción de Tamachitiane. De la canción de Tamachitiane. De la canción de Tamachitiane. eso nos cantaban a los alumnos cuando llegaban por la mañana, es el saludo de la mañana a estudiar gracias Nancy bueno Nancy, entonces mire una pregunta más, un compañero escribe acá que dice Nancy, usted, sus abuelitos o sus abuelitas no le contaban como de dónde venimos nosotros, digamos toda la gente pero como en forma de cuento no como lo que dice lo que dice la gente como lo que la gente dice en el pueblo de dónde nacimos nosotros cómo venimos al mundo pero lo que dice la gente sus abuelitos si se recuerda bueno, es lo que decían, los niños preguntan ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? porque ahora estoy aquí con usted nosotros decimos mamá nosotros este en un avión venían ustedes oye José en un avión venían ¿cómo hizo usted para traernos aquí? el avión bajó ahí en el patio y entonces ahí venían ustedes si es que nosotros sabemos que ustedes vienen de lejos vienen en un avión eso dicen las señoras cuando no, no, no yo me refería Nancy a digamos bueno, la Biblia dice que Dios nos creó ¿verdad? en siete días pero antes en forma de cuento usted nunca había escuchado como de dónde podíamos venir o siempre le han dicho a usted que o sea que Dios nos hizo o hay algún cuento donde hagan alguna persona donde haya nacido como por ejemplo estos niños vinieron de los morros ¿no hay alguna historia así donde hayan hecho a la gente? no o sea bueno usted ya tocó lo que es la Biblia y lo que la Biblia dice nosotros venimos por la desobediencia de Adán y Eva por ahí empezó ¿por qué? Eva lo que Jesucristo le dio la sentencia que eso quedó para todas nosotras mujeres y Adán le dejó le dio la la sentencia que iba a ser él por ser desobediente Eva que hasta hasta Adán lo pasó llevando por la desobediencia de Eva entonces por ahí el Señor Jesús le dijo que iba iba a ser como por la desobediencia ahí pagamos todas porque le dijo que por lo que hiciste le dijo por la desobediencia en el día del parto le dijo te voy a multiplicar tus tus dolores parece que le dijo entonces eso eso fue sabemos que Cristo Jesús solo iba a ser un ser humano él no manda esta vida como él quiera ya estamos nosotros en la vida estamos en el mundo sea como crecemos pero nosotros todos 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 malos todos somos la misma imagen de Jesús porque esa es lo que dice la palabra Nancy una última pregunta hoy sí ya la última de verdad como yo le dije en algunos libros dicen que los niños de los que salieron de los guacales de morros se llamaban tepeguas si yo le digo sobre tepegua a usted tepeguas que me entiende dicen que significa los muchachos de la lluvia tepeguas eso quizás ya es otra cosa yo oigo que por ahí donde cuando vamos nos llevan por allá a otros lugares por ejemplo en Salvador que se se reúnen bastante navablantes que vienen de otros lugares se dijo que se ponen plumas ellos hablan de cosas así que nosotros ni cuenta nos damos qué de qué es lo que hablan porque en el pueblo nunca nos han dicho nada solo sabemos yo solo sé que nosotros todos somos hechuras de Dios solo Dios puede ser ahora eso que del cuento de la nana waxin porque ya diferente ya es otra cosa porque ya es como una burrería vaya de bien ya es como algo dicen algo diabólico algo malo ahora dicen eso verdad que era algo malo sí vaya está bien nancy entonces eso sería todo por la clase de hoy le agradecemos mucho que los compañeros se quieran despedir de usted muchas gracias entonces tímuita tímuita gracias gracias Gracias.